Gracias a la figura del partido, comentanos cómo hiciste para meter los goles. No, gracias al equipo, nos ayudó mucho y nada, y no fui yo solito con el equipo y gracias. ¿Qué le decías a tus compañeras que fueran parte del club? Los felicito igual. Tienen varias barras, ¿qué le decías a la gente que viene a apoyarnos? Gracias por apoyarnos y gracias a tu apoyo que pudimos desatar un triunfo. Comentanos acerca de tu club, ¿cuántos son los jugadores que hay? Unos diez y otros que no vinieron. ¿Cuáles son los días que entrenas? Lunes, miércoles y viernes. Muy bien, Matías, aprovechaba para mandar un saludo a todas las personas que te están viendo. Un saludo para mi abuelita que me están mirando desde mi casa. Muy bien, Matías, muchas gracias. De nada. ¡Gracias!